Las artesanas y artesanos recuperan nuestro pasado para expresarlo a través del talento que nos distingue. En Chiapa de Corzo, impulsamos nuestra artesanía de corazón y un aliado importante en esta tarea es nuestro gobernador. El seguir creyendo nuestros premios ha sido fundamental en este camino el respaldo de usted, señor gobernador. Es así que no solo hemos podido aumentar la bolsa económica de los premios, sino se ha preservado, fomentado, rescatado y creado nuevos estímulos. El objetivo de los concursos de arte popular que FONAR y el gobierno del estado de Chiapas que realizan en conjunto es contribuir a la visibilidad, el reconocimiento, la promoción y el fortalecimiento del arte popular mexicano como un patrimonio cultural, material e inmaterial de nuestro país. Señor gobernador, hoy solo puedo decir muchas y muchas gracias a todos. Pues me da muchísimo gusto estar aquí otra vez en Chiapa de Corzo, esta gran ciudad. Pero sobre todo venir a este importante concurso de laca, máscaras tradicionales, la talla en madera y también del bordado, de la costura, de la indumentaria tradicional. Reconocer, ahonrar el talento, la capacidad de ustedes, porque tienen manos creativas. Gobierno de Chiapas.